¿Ellía? ¿Por qué la tiene haciendo los días a la casa? No. Ah, caray. No, no, no. No es lo que están diciendo ellos, la acción que están diciendo, pero realmente no es así. ¿Cómo es? Yo tengo el negocio de la verdad. ¿Cómo lo entiendes? Entonces, es como, a ver, yo te voy a empezar a morir. ¿Este me puede decir que me cumple? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.